Ahora que te tengo en el año, he conocido el verdadero amor y le doy gracias a la vida por tenerte solo, solo para mí. Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti, me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz. Te quiero tanto que no importa ya, lo que la gente diga de los dos, los que nos juzgan nunca lograrán, que estemos separados tú y yo. Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Te quiero para mí, tan solo para mí, tan solo para mí. Te quiero para mí, tan solo para mí. No necesito más para vivir.